Qué alentador y cuánta esperanza nos transmite y nos da ver a los jóvenes activos, a los jóvenes involucrados, interesados en las problemáticas sociales de la actualidad. Por ejemplo, el cambio climático y todo lo que conlleva el cambio climático con todos los inconvenientes y consecuencias que va a traer, que está trayendo ahora y que va a traer para nuestros futuros. Y si estamos hablando de los jóvenes, son nuestro futuro. Miren qué interesante este libro, se llama La generación despierta y muestra cómo es la lucha contra el cambio climático, pero vista desde la juventud. Vamos a charlar con Bruno Rodríguez, que es uno de los autores, junto a Echal Weintraub. ¿Cómo estás, Bruno? Qué placer hablar con vos. Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primeramente, muchísimas gracias por el espacio. No, un placer, porque la verdad que lo decíamos al comienzo, cuánta esperanza que nos da verte a vos y ver a tantos jóvenes tan involucrados y comprometidos, sobre todo con el lugar que habitamos, ¿no? Porque vos estás pensando en tu futuro y también el futuro de todos los demás que se vienen tratando de querer cambiar las cosas. Háblanos de La generación despierta. Bueno, en definitiva, esta obra lo que nos brinda es una radiografía sobre la situación socioambiental que atraviesa no solamente el país, sino en definitiva todo el mundo, en un contexto de crisis climática y ecológica muy acuciante. Y es en ese sentido en el que, bueno, justamente también como experiencia de organización socioambiental, nosotros contamos el caso de Jóvenes por el Prima Argentina, que es el movimiento que hoy me toca representar junto con mi coautor Eyal Weintraub. Este movimiento se suma al que fue fundado por Greta Thunberg en su momento, en Suecia y alrededor de toda Europa, que se basa justamente en la incorporación de miles y miles de jóvenes en la construcción de procesos de protesta social que tienen por objeto hacer que los estados, los gobiernos, adopten como un asunto prioritario de discusión y de políticas públicas a la crisis climática y ecológica. Entendida desde una perspectiva social, política, de derechos humanos, de soberanía. Qué bueno, Bruno, lo que estás contando, porque viste que por ahí hay como un prejuicio que piensa, bueno, los jóvenes son todos desinteresados, viste, como que viven en la suya, en sus cosas, en sus amigos, y no se involucran en estas temáticas. Y vos, junto a ella, a Libón y a todos estos jóvenes, fuiste analizando y viendo que hay muchos chicos buscando respuestas, que hay muchos chicos preocupados y reclamando que se haga algo. Bueno, es que particularmente cuando hablamos de cambio climático es importante denotar al componente generacional que despierta el interés sobre esta temática, precisamente porque no solo impacta en las condiciones del presente, las consecuencias del cambio climático, las devastadoras consecuencias ambientales que este fenómeno carrea, sino que, en definitiva, también si analizamos todos y cada uno de los informes que emanan las últimas conclusiones de los paneles más importantes de científicos alrededor del mundo, también vemos que hay una condena contundente de nuestro futuro. Como dice mi compañera Mercedes Pombo, que es también referenta de Jóvenes por el Clima Argentina, a la juventud nos están haciendo acreedores de una deuda en términos sociales y ambientales que nunca nos van a poder pagar y es por eso que necesitamos involucrarnos masivamente en el presente. ¿Qué proponen en el libro, Bruno? ¿Qué mirada le dan en el libro a esta problemática y a esta lucha de los jóvenes también y este pedido para que se haga algo? Bueno, en el libro, una vez que esbozamos el análisis sobre las principales causas de la crisis climática y ecológica, también hacemos una presentación breve y una serie de propuestas que, más que nada, un anclaje periférico nos brindan una brújula para salir del colapso. Hablamos, por ejemplo, sobre la necesidad de la explotación de litio en Argentina desde una perspectiva que contemple la licencia social que se necesita en los territorios para avanzar con este tipo de proyectos, justamente porque el litio es un mineral estratégico de América Latina y ultra remil necesario para llevar adelante cualquier proceso de transición energética. Hablamos también de la necesidad de incorporar un plan de desarrollo humana integral que tenga como premisa no solamente combatir el cambio climático abiertamente sino que en el proceso reducir la pobreza, reducir el ensanchamiento de las brechas económicas, atacar a las desigualdades estructurales, porque el cambio climático es, en definitiva, una problemática que profundiza, exacerba las inequidades, las asimetrías sociales ya preexistentes. ¿Y cómo se ha notado todo eso que estás describiendo con la pandemia, no? ¿Cómo se ha visibilizado todas estas desigualdades y todas estas diferencias a través de toda esta crisis mundial? Bueno, la pandemia ha puesto de relieve la inviabilidad del modelo productivo vigente. En definitiva, estamos viviendo los efectos de un virus que se generó a partir de un fenómeno de zoonosis, es decir, del salto de un virus que estaba en una especie hacia la especie humana. Y esto se da por las conductas ambientalmente depredadoras que adoptamos en nuestras prácticas productivas que avanzan de una manera muy violenta sobre la integridad de los ecosistemas, sobre la biodiversidad. Es decir, la pandemia en definitiva sí o sí tiene que constituir una elección de cara al futuro, porque si no directamente la crisis climática y ecológica va a alcanzar justamente lo que describen los paneles científicos de Naciones Unidas, va a alcanzar puntos de no retorno, es decir, puntos en los que las consecuencias se van a tornar completamente irreversibles, y es ahí justamente donde el futuro de nuestra generación va a verse completamente pulverizado. ¿Cuestiona el rol del Estado en este libro y en la opinión de ustedes? ¿Qué debería ser? Y necesitamos más Estado. En este libro particularmente lo que exigimos es una presencia superlativa del aparato estatal, pero una presencia inteligente. Necesitamos que se acompañen los procesos de transición que llevan adelante distintos sectores de la sociedad que a partir de sus propias prácticas generan, por ejemplo, resiliencia ambiental. Ya sea si hablamos de los colectivos de cartoneros y cartoneras, por ejemplo, que son los que están en la primera línea de batalla a la hora de llevar una buena política de reciclaje. Ya sea, por ejemplo, también las familias campesinas que producen alimentos para el conjunto de la población y que lamentablemente hoy en día no tienen un acceso que sea beneficioso para sus procesos productivos, un acceso a la tierra. Ya sea, por ejemplo, otros sectores de la sociedad que hacen un aporte superlativo, por ejemplo, el Complejo Técnico Científico Argentino, que necesita más financiamiento, más presupuesto para que sus investigaciones se puedan traducir en un proyecto de país que contemple un modelo de desarrollo alternativo donde el ambiente y la gente cierren en el modelo, estén adentro. Lindísimo escucharte, Bruno. Un placer enorme escuchar voces jóvenes así con tantas ganas de cambiar las cosas y de que todo mejore, porque es por el bien de todos. Un placer conocerte, abrazo fuerte desde acá, felicitaciones por este libro y desde acá los apuntalamos y les damos como mucha fuerza también para seguir vos y todos los jóvenes luchando por un mundo mejor. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau.